El café es fruto forjador de progreso e inspiración para el ser. En su niñez se dedicaba con sus manos a esta labor. Con el paso de los años se convirtió en músico, compositor y cantautor. Llegando a ser maestro de la música popular y reconocido por sus seguidores como el rey del despecho. Hoy nos acompaña el maestro Darío Gómez. Maestro, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muy bien, muchas gracias a ti. Sí, recordando su labor de coger café. Sí, aquí recordando mis tiempos de mi adolescencia y mi juventud, cuando recogía y recolectaba el café en la finca de mis padres. Hablemos un poco de esos años, que fueron los inicios y fueron los primeros pinos para una carrera musical que acompaña a los agricultores día a día. En realidad, un trabajo arduo, muy duro, pero una experiencia muy bonita, haberla vivido durante mi juventud. Fue algo muy bonito saber que uno ya, o pasé por esa etapa tan importante de la vida que el campo me enseñó mucho también. El maestro Darío Gómez viene del municipio de San Jerónimo, Antioquia, una región cafetera. Así es, Julia Andrea. Allá hay gran parte de mi familia todavía, en la vereda Los Cedros, donde me cría hasta los 16 años. Y donde ya, entonces, estoy viviendo aquí en la ciudad de Medellín. Desde esa época, pues, hombre, después de haber superado y pasado por esa etapa tan bonita de ser campesino, llegué aquí a dedicarme a mi música. He ejercido con mucho éxito y mucha inspiración y mucha fe. Es muy cierto. Dice un apartado bíblico que por sus frutos los conoceremos. Y usted se ha dado a conocer por ese fruto y por ese talento musical. Pero usted dijo algo muy importante. Fue campesino. Pero una vez campesino, siempre va a llevar en su sangre el campo. ¿Cómo ha sido ese proceso de desempeñar su carrera y de todavía tener el campo en su corazón? Sí, de hecho, Julia Andrea, que el hecho de que nací en el campo, me críe en el campo, pues, he tenido una gran oportunidad de que cuando he llegado aquí a la ciudad, hace más de 45 años, no he podido acostumbrarme a ser ciudadano. Siempre he querido ser campesino y no he querido dejar ese sentido de ancestro tan natural que fue el que me enseñó a vivir la vida feliz, sosegada y con muchas ganas de sentir siempre esa paz interna dentro de nuestro corazón. Nos alegra mucho que hoy nos esté acompañando el maestro Darío Gómez, que acompaña día a día las labores de nuestros productores y agricultores. Durante el recorrido y durante nuestro programa, vamos a conocer un poco más de la persona que hay detrás de este maestro musical. Bueno, ahí como persona hay algo muy interesante, una familia muy bonita que tengo, un hogar muy lindo, con hijos, nietos y nietas. Hay una esposa muy importante que es Olga Lucía Arcila, también como manager. Maestro Darío Gómez, aprovechando que usted también conoce de mecánica y que es muy cercano al campo, ¿qué papel juega la maquinaria en la agricultura? Bueno, Julia, Andrea, un papel muy importante, la maquinaria de las labores del campo. Pues aquí vemos que el gran maestro y el rey del despecho, aparte de ese talento musical que tiene, conoce bien del café. Regresamos y gracias por continuar con nosotros. Maestro Darío Gómez, en frente al acontecer del campo, nos gusta escuchar a nuestros televidentes, porque sí recibimos varios correos diciéndonos, ¿por qué no invitan a Darío Gómez? Es que yo tantas veces lo escucho, día a día yo quiero conocer de él, yo quiero saber quién es esa persona que yo todas las veces y que muchas veces escucho cuando se reúnen en la plaza, cuando también están en campo cosechando o sembrando o haciendo sus labores. Y es un gusto para nosotros tenerlo aquí, conociendo de usted como persona. Aunque desde niño siento que yo nací con ese don de ser cantante y compositor, porque toda una vida lo empecé a soñar y son sueños que se me han hecho realidad de una u otra manera, con mi sentir, con mi forma de componer y mi forma de cantar. Aprovechando, maestro, algo que usted me dice, que usted desde pequeño sintió que nació con ese don. ¿Un artista nace o se hace? Yo creo que nace prácticamente, porque es que, por ejemplo, yo traigo una vena musical de mis ancestros como mis abuelos, mis tíos, en fin, y mi mamá propiamente también. Entonces yo creo que, en realidad, si yo empecé a sentir desde cuatro o cinco añitos ese anhelo por la música, incluso hasta considerando el género popular como talento o como ansiedad y ganas de interpretarlo, yo creo que, en realidad, es que la música viene con uno. Regresamos hablando con Darío Gómez, el rey del despecho y maestro, no solo por su talento musical, sino también por las innovaciones en la música, en esta música popular. Darío, ¿las ventas de los discos le ha permitido llegar a cifras que ya no caben en la calculadora? Bueno, la realidad, de hecho, que en mi carrera artística, en 38 años, he tenido la gran oportunidad de vender más de 550 canciones grabadas en mi propia voz y en mis diferentes géneros. Son muchísimas las copias que he vendido de mi música a nivel nacional e internacionalmente. Y me han traído grandes satisfacciones porque cualquier artista o a todos los artistas no nos suena esa flauta tan perfecta que Dios permitió que me sonara a mí. He sido un cantante y compositor con 38 años de carrera artística y mucho éxito de camino. Un fruto que brotó del campo, principalmente para el campo, para ser escuchado en campo, pero que también se ha esparcido a otros lugares. Precisamente. Lo más bonito y lo más lindo, Julia Andrea, es que mi estilo musical ha venido como con ese sabor campesino, mis raíces, que mis primeros pinitos los empecé a hacer con la experiencia del campo. Maestro, una anécdota. Cuando yo tenía ocho añitos, estando en la escuela, una escuela mixta o nueve años, estando en una escuela mixta, me enamoré de una niña, la que en realidad me hizo empezar a inspirarme a hacer canciones. Un amor de adolescente, de niño tal vez. Una vez que me hice golpear de un muchacho, Camilo, porque creyó que yo le estaba quitando la novia, pero yo también me di con él golpes porque nos dimos en la jeta, como se dice en el campo, porque yo también pensé que me la estaba quitando y era que ella estaba jugando con dos cartas. Ella quería concentrarnos a nosotros los dos compañeritos de estudio como sus dos amiguitos que entre paréntesis era como si hubiéramos novios. ¿Cuántas personas nos habremos sentido identificadas con esas anécdotas? Y así muchas, muchas, muchas anécdotas de la montaña muy lindas, las anécdotas del campo son las más lindas que hay. Bueno, tantas, ojalá tuviéramos más tiempo, mejor dicho, de contarle anécdotas del campo. Maestro, un mensaje para todos los agricultores y todos aquellos que disfrutan de su música, siendo usted un ejemplo de superación que creyó en su talento y luchó por él. Primero que todo que sabemos que la vida en el campo, el oficio del campesino es duro. Y felicitarlos porque, en realidad, ser campesino es el honor más grande del mundo. Así es, compartimos ese pensamiento, ser campesino es honor. Si yo estuviera en su finca y yo ya me voy a despedir, usted me deja ir con las manos vacías. No, yo te daría algo muy, muy, muy de las cosechas del campo. Bueno, yo aquí le tengo también su atadito. Frijol. Compártelo, que dice, no, el frijol sí se lo quedo bebiendo. Aquí le tengo un cafecito, frutas, panela. Mira lo que haces tú aquí, Julia Andrea. No quiero irme sin decirle siquiera, cantarles un pedacito de una canción. ¿Será un honor escucharlo? A ver, hombre. Acapella. Acapella. Bravo maestro, muchísimas gracias por regalarnos esa bella melodía. Y le agradecemos a todos nuestros televidentes por sintonizarnos. Esperamos hayan disfrutado de la compañía del maestro Darío Gómez, el rey de la música del despecho. Maestro, después de este recorrido vamos llegando al final de nuestro programa. E invitamos a todos nuestros televidentes, nos sintonicen en la próxima emisión para seguir llevando el campo a la ciudad. Y la ciudad al campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!